En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Julio fue uno de los meses más calurosos según el Servicio Meteorológico Nacional. Las temperaturas registradas en Dead Valley nunca se habían registrado en la historia de la Tierra. La temperatura más alta jamás registrada en el aeropuerto internacional Harry Reid fue de 120 grados el 7 de julio pasado. Y el exceso de calor continúa en agosto y el pronóstico del clima indica que hoy y mañana estarán los 113 grados con vientos y el resto de la semana continúa igualmente caluroso, solo unos grados menos.